Piensen en esto. Esta noche estamos celebrando la última noche del otoño y la llegada del invierno que es mañana. Mi querida bruja, quien está atrás de la cámara, ha tenido la amabilidad de invitarme una cerveza para tal festejo antes de que pase el autobús que nos lleva a casa dentro de 15 minutos. Así que tenemos que apurarnos. Pero yo quería que ustedes escucharan esta gran música. Es la mejor música que hemos escuchado en un bar aquí en Anaimo, yo creo que desde que llegamos. Y quiero que mi bruja haga un paneo un poco a la pared para que muestre las pinturas que hay. Están a la venta, entonces voy a venir a mostrar mi trabajo a ver si las puede vender. Yo creo que se lo acepto, pero lo voy a hacer. Déjame verlo sumar como este para mostrar mi trabajo. Increíble el trabajo. Entonces, nada, este era un video rápido porque entonces no vamos a disfrutar la cerveza, pero quería gustarles el lugar. La razón por la cual estamos aquí, mi bruja y yo, y la música. Piensen en ello.